Buenas chicos y bienvenidos a otro video más Les quiero compartir un juego nuevo que ha salido de Pokémon Que es para Windows El juego se llama Pokémon Resonar del Mañana Como ven está publicado en la página de Immortal Games Pero el juego no es creado por la gente de Immortal Games Sino que es creado por el usuario que Como ven acá en la imagen se llama Akane 159 Así que yo les voy a dejar la página de Immortal Games Que es de donde ustedes si quieren se pueden descargar el juego Que digamos ellos lo publicaron aquí Pero también les voy a dejar la página oficial del creador del juego Así que esta es la página de Facebook Si a ustedes les interesa este juego, si les gusta Ahora cuando vean el gameplay Vean las cosas que les voy a ir comentando Si les llama la atención Y quieren saber de las nuevas actualizaciones que van a sacar del juego Síganlos acá en la página de Facebook Que van a publicar todas las actualizaciones Y bueno las cosas que van a ir subiendo Digamos las mejoras que van subiendo De dicho juego Aquí si Acá también tienen el link de descarga Si quieren lo pueden usar desde donde ustedes quieran Si Les dejo entonces la página oficial de Facebook De creador del juego Y la de Immortal Games Bien Acá si quieren bajarlo por Immortal Games El link es este Si Este o el que dice Mirror Uno de los dos Van Prueban cualquiera de los dos A ver cual le funciona Van Como siempre Pasan las dos publicidades Y después los va a llevar A la página de Mega Si Que es esta que está acá Que también la ponen acá En la página Oficial Del creador Es esta Y acá tenemos todas las partes del juego Si son en total 14 partes Pero no pesan tanto Pesan 100 MB cada una O sea que pesa el juego Un GB y algo aproximadamente No pesa tanto Tenemos lo que son las 14 partes del juego Y el parche Si Lo que van a hacer es Las van a ir descargando una por una Le van a dar Click derecho Como siempre Descargar Y le van a dar Descarga normal Si Y se las van bajando Bien Acá tenemos las 14 partes Junto con el parche Lo que vamos a hacer es Ir a la primera parte Click derecho Y le damos en Extraer en Pokémon Resonar del mañana Y se nos crea La carpeta Si Y después Hacemos lo mismo con el parche Click derecho Extraer en parche Y se nos crea la carpeta del parche Vamos a ir primero a la carpeta de Pokémon Resonar del mañana Entramos otra vez aquí Y vamos a eliminar Todos los archivos Menos Las carpetas que se llaman Graphics Y la carpeta que se llama Audio Van a eliminar todo Le van a Dar click derecho Eliminar Y solamente Se quedan con la carpeta que dice Audio Y la carpeta que dice Graphics Esas dos Tienen que quedar Si o si acá Y una vez que ya eliminan Todos los archivos Menos estas dos carpetas Lo que van a hacer es Volver otra vez Van a la carpeta del parche Entran acá Dice parche Y seleccionan todo Todo, todo, todo A ver, me había quedado Una carpeta ahí Ahí está Tiene que estar todo seleccionado Le van a dar click derecho Le dan en copiar Y lo copian En donde quedó Quedaron Las únicas dos carpetas Que eran la de audio y graphics Le dan click derecho Pegar Y después van a tener Todas estas carpetas así Todos estos archivos Quiero decir El juego se ejecuta Desde acá Donde dice game Le dan click derecho Siempre ejecuta como administrador Para evitar errores Les aviso que Antes de descargarse todo Desactiven su antivirus Para que no les borre Digamos Archivos importantes Si, desactiven el antivirus Vamos a ejecutarlo Acá desde game Como siempre Ejecuta como administrador El juego se abre Primero en modo ventana Pero ustedes lo pueden Poner en pantalla completa Si, yo ahora Como estoy grabando Con un programa Que no me permite Poner pantalla completa No lo voy a hacer Pero a ver si No sé si lo van a ver Para poner pantalla completa Vamos a apretar Lo que es el alt Más enter A ver Ahí está Alt más enter Y acá se me pone En pantalla completa No sé si ustedes Lo están viendo En pantalla completa Porque este programa Como les dije No sé si me permite Pero bueno Para sacar la pantalla completa Apretan otra vez Alt y enter Y se pone Otra vez En Se minimiza Si, ahí está Acá lo tenemos Ok Vamos a darle enter Como ven Pokémon resuelve mañana Acá yo ya había empezado Una partidita Como ven Ya tengo guardado Esto Se maneja Con las flechas Direccionales Del teclado O sea Con las flechitas Y con la X Y con la C Si, con la X Para ir al menú Y con la C Para confirmar Si, aprieto la X Y como ven Acá ya tengo el menú Acá tengo mis Pokémon Este juego Es un fan mail Si, es un fan mail Creado por Bueno, el usuario este Que es Digamos fan Digamos del juego Y se tomó el trabajo De crear este juego Que parece bastante interesante Están todos los Pokémon Desde la primera Hasta la sexta generación E incluye las Mega Evoluciones Así que eso es bastante interesante Que lo sepan Como ven El juego tiene Digamos gráficos De lo que es Pokémon Esmeralda Por así decirlo Pero Las animaciones Como van a ver A ver si podemos tener Alguna batalla Aquí Si me aparece alguno Las animaciones Son más tirando A lo que es El Pokémon Digamos de las últimas generaciones A ver A mi me aparece un Rattata Ok ¿Qué va a hacer Cyndaquil? Bueno, vamos a Pelear A ver Si podemos debilitarlo Bien Golpe crítico Perfecto Estoy usando La C Y la X Básicamente para manejar el juego La C Digamos es para elegir Los ataques Y me muevo con la flecha ¿Si? Como ven acá tenemos Todas las opciones Tenemos pelear La mochila Acá me puedo escapar Obviamente Ok Vamos a darle El último golpe Ahí está Perfecto Como ven Este es el juego Está bastante interesante Es un Es un Fan made O fan game Por así decirlo Como decía ahí en la página De Mortal Games Y como les dije Incluye todas las generaciones Ahora a ver si me aparece Acá me apareció el Fletching A ver si me aparece algún otro Mira acá está Pochillena A ver No voy a pelear Porque a ver Quiero que aparezca algún Pokémon De otra generación Para mostrarles efectivamente Que incluye Pokémon de otras regiones Ah y otra cosa interesante Es que cuando recién empezamos el juego Nos dan para elegir Cualquier Pokémon De cualquier generación O sea Vamos a la profesora Y nos dice Si querés Un Pokémon de La primera generación De la segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Y podemos elegir Si Los tres iniciales De cualquiera de esas generaciones Yo elegí Sindacuil Que me gusta bastante Mine Junior Bueno vamos a atrapar Un Mine Junior A ver Bien vamos a pelear Lo que sí que tengo bastante No lo quiero debilitar por completo Así que Vamos a ir con un ataque rápido Espero que no lo Delete A ver si Uy justo Miren Usa barrera Bien Bien A ver Vamos a lanzar una Pokébola Está muy debilitado Así que Debería entrar Mine Junior No Como se escapó Usa copión Pero falla Bien Como se me escapó No puede ser No puede ser Si está muy debilitado Vamos La segunda La vencida Si Si Bien Ahora sí Tenemos a Mine Junior Me gusta ese Pokémon Me gusta Mr. Mine Me gusta su evolución Como ven Acá está en inglés Pero como les dije Van a tratar de corregir eso Para que esté todo en castellano Pero bueno Lo principal está en castellano Así que Lo tenemos en español Dentro de todo Lo principal Y eso es lo más importante A ver Bueno acá está el laboratorio Acá está la profesora Que me dio El Sindacul Ya tiene todo lo necesario Para iniciar tu viaje Bien Es como que ya me está echando Prácticamente Y aquí A ver si hay algo interesante A ver acá Una papelera Nada Bueno voy a volver Bueno parece que al final Estabas haciendo las cosas bien No tenía que Que lindo día A ver Acá no me había aparecido Ningún Pokémon Me parece que acá no aparece nada Pensé que me aparecían por acá Pero no Está como de adorno Ese pastito que se mueve Bueno acá está mi casa A ver Ahí está mi madre La profesora Lucy Te está esperando Bueno ya Está todo Así que No Quería volver nada más Para ver si había Me había olvidado algo Porque no había hablado Con casi nadie De los que estaban acá Y es importante Hablarse con todos Bueno chicos Nada más Era para mostrarles A ver cómo va el juego Obviamente si les interesa Este Ya saben Todo lo que les dije Está todo en la descripción Como ven Es una mezcla Porque O sea el juego Es una onda Pokémon Esmeralda Así es de los primeros juegos Que habían salido Pero como ven Las animaciones Están bastante buenas Parecen más como Tirando a la última generación El movimiento Que tiene el Pokémon Ese Es como que está Bastante Bastante atractivo El juego Bastante interesante Nada más Espero que te haya gustado Este gameplay Como siempre Te agradecería un like Para apoyar este video Y nos vemos chicos Cuídense Un abrazo Adiós Adiós Adiós